La caravana Habiendo Fronteras partirá desde diferentes puntos del Estado español y viajará durante una semana haciendo la frontera sur. Cientos de personas de diversos colectivos participarán en las actividades que se realizarán antes y durante la marcha reivindicativa. Denunciamos las políticas migratorias y de asilo tanto de la Unión Europea como del Estado español. Durante los últimos 30 años, las políticas en materia migratoria y de asilo han vulnerado los derechos humanos y las convenciones y acuerdos internacionales y continúan haciéndolo. Estas políticas generan sufrimiento y muerte entre aquellas personas que se ven forzadas a desplazarse desde sus países de origen. Hoy día son cotidianas situaciones inaceptables, como por ejemplo el uso de concertinas en las vallas de Ceuto y Melilla, las ilegales pulsiones sumarias en caliente, las operaciones de control de Frontex, la imposibilidad de solicitar protección internacional en la Embajada y consulados del Estado español, así como las trabas constantes al procedimiento de asilo dentro de este Estado. Atravesamos fronteras para denunciar cómo estas atraviesan las vidas, sueños y esperanzas de muchos de nuestros semejantes que huyen de la guerra, la persecución o la miseria. Nos movilizamos para demandar que se respeten los derechos de millones de personas que huyen de guerras que se perpetúan, del hambre, del atrato, del tráfico de personas, de las consecuencias del cambio climático o de la persecución y la violencia en sus múltiples formas. Y en Málaga queremos recibirlos en el puerto de Málaga, el puerto de nuestra ciudad, un puerto que queremos que sea de intercambio entre culturas y un puerto de bienvenidas y queremos recibir la caravana. Queremos que los autobuses de esa caravana puedan estacionar en el puerto y queremos que la Plaza de la Marina ese día refleje la Málaga que somos y la Málaga que queremos. Pedimos al Ayuntamiento que proporcione apoyo logístico al proyecto Caravana Abriendo Fronteras en su paso por Málaga. Este apoyo incluirá la garantía de espacios para el aparcamiento de autobuses como recursos y permisos para su gasto previsto en la Plaza de la Marina que tendrá lugar el 17 de julio, 17 de julio, durante la tarde. Que la gente de Málaga y de otras culturas que convivimos aquí podamos expresarnos a través de la pintura, del poema, de la canción. Y también queremos que las personas refugiadas e inmigrantes con las que convivimos tengan voz ese día y se pueda escuchar su experiencia y su testimonio de cómo está siendo esa acogida, esos proyectos de acogida, cómo se están desarrollando y cuáles son los puntos calientes de nuestra ciudad. Queremos exigir a quienes nos gobiernan que se establezcan vías seguras y legales de llegada. Es necesario terminar con las miles de muertes en el mar Mediterráneo convertido hoy en una terrible fosa común. Queremos decir basta para denunciar la impunidad existente, para recuperar la dignidad, para transmitir a quienes esperan cruzar la frontera, que lucharemos sin descanso por la universalización de los derechos humanos y la solidaridad internacional. Todas y todos a la frontera sur. ¡Súmate!